señores se acercan los reacciones con emojis para whatsapp y ustedes saben que yo yo estoy muy decepcionado con whatsapp por esto porque como facebook lo compró facebook no le da la atención a whatsapp como que la gente que usa whatsapp como que a facebook no le importa tanto y siempre llega de último las cosas primero llegan a facebook después llegan a instagram y por último es whatsapp lo entiendo whatsapp es la empresa que o el negocio que a ellos les da menos dinero pero mucha información obtienen de whatsapp y tienen control realmente pero aquí está según whatsapp beta info whatsapp está preparando mensajes con reacción para su secure message un nuevo update de beta y whatsapp en android va a venir y muestra solamente una foto unas fotos en donde se nota aquí básicamente la reacción y cuando tus reacciones estas son las opciones que tenemos que vamos a tener según esto el tom es el corazoncito risas y que más y sorprendido y medio llorando y manito así no 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 es como que a que bien esto es algo que ya lleva un tiempo yo estoy hablando así porque en verano es como que la noticia me emociona pero esto es algo que ya lleva un tiempo en telegram que si les muestro aquí en mi telegram fíjense aquí en mi canal de telegram si no me siguen en telegram síganme con 43 mil seguidores la gente puede dejar reacción todo esto aquí abajo del micrófono aquí todo eso el fueguito la manito abajo la pupusita y tienen más opciones de a ver yo puedo ver aquí desde la versión puedo agregar mira 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 las aquí me sale y mira las opciones que yo tengo tienen muchísimas más y lo bueno es que tienen son como que en emoticones son emojis vivos tú le da un corazoncito y tú te vas a dar cuenta que como que sale una animación vieron mira 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 fueguito boom fíjate aquí que yo vengo y puedo poner fueguito o yo puedo ver las reacciones que la gente ya puso y agregar la mía dándole aquí se ve la pupusita la manito manito abajo quita manito arriba tú ves yo veo yo veo yo veo como la gente está reaccionando el cosita de la manito arriba tú ves yo veo yo veo como la gente reacción y tengo una idea de que a la gente le está gustando y qué cosas a la gente no le está gustando pero eso es telegram la noticia aquí es para whatsapp lamentablemente así será que no creo que tengamos muchas opciones y hay que ver a ver si esas si esos emoticones van a tener una animación eso sería lo interesante mi gente eso ha sido todo por el vídeo súper cortito con la información al punto que ustedes quieren cuando esté disponible obviamente vamos a hacer un vídeo porque yo sé que en este canal hay muchos dinosaurios que todavía usan whatsapp disculpen por lo de dinosaurio yo también uso whatsapp pero imagínate marciano tec cierra sección sección